¡Vamos a jugar un juego crossover, crossover! Ok, crossover con un formato que está dando la hora Que lo está rompiendo En todo el mundo que está en No Somos CB Así es Este juego se llama... ¡Duelo de 8! ¡Claro que sí! Los talentos deberán formar dos grupos Cada uno literado por un freestyler Ellos deberán competir en una batalla de duelo de 8 Y hoy día tenemos... Al tricampeón nacional ¡La gente lo ama! ¡Es el rey de los virales en el YouTube! ¡Pido la fuerte boya, por favor, para... ¡Estil! Ya, 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 ya Sí, sí Todo el mundo con la mano para arriba ¡Todo el mundo, todo el mundo con la mano para arriba! ¡En 3, 2, 1! ¡Ey! ¿Sabes qué? Esto no se detiene Un saludo para todos ustedes Hoy día mi madre me dijo Espero que llegues Yo dije, mamá, me voy a la CTM ¡Ey! Por eso chapo tu money Tú me dices cómo hago Por eso yo soy el pavo Y hoy día vine más rojo que el diablo Porque me he fumado la de Pablo Y ah Yo también vine con ellos Ah Tú sabes que este es mi sello Porque yo siento todo este insignia cerca Y hoy día voy a respirar para que se diviertan ¡Última! Ustedes tienen que alzar el brazo Si no alzar el brazo El fracaso viene conmigo Yo los amo Y a mi grupo Hoy día ganamos ¡Un fuerte abrazo para el sí! Y ahora Viene ella A seguir haciendo más virales Pido un fuerte grito y bulla para ¡Maricielo! ¡Ey! 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 Buenas noches familia Una bulla para Maricielo Una bulla para Maricielo Una bulla para Maricielo En tres, dos, uno ¡Vamos! Buenas noches mi gente Hoy día estoy invitada Pero también tenemos oponentes Pero las mujeres son más fuertes Porque somos el sexo fuerte Somos las referentes ¿Qué pasa? No veo la vibra ¡Hey! Aquí sí se equilibra Oye Pablo ¿En serio me llegaste sin pintar? Porque hoy día la gente la vamos a hacer volar Pero de mil maneras Llegó la rapera La que le mete en primera A cada uno de ellos Lo vi en la televisión Y hoy comparte el mismo escenario Llena el corazón ¡Una más! Una más Quiere una más Porque se ve que yo le gusta Me gusta rapear Hoy día niña vamos a ganar Porque los hombres de aquí ya no más Un fuerte abrazo para Maricielo ¡Oh! Maricielo por allá Chicos posiciones por favor ¡Oh! ¡Arriba! ¡Jejeje! ¡Ese es loco! Lo es la salsa Lo es amor al chancho Si no es chicharrón ¡No! No, 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 no No, 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 no Una bulla, ¡polla, una bulla! ¡Vamos a contar en tiempo! Vamos a aclarar la ocasión, tú eres malo, tú no eres tricampión, vamos Mónica, dile esa oración. Deja de fumar porque te ves medio huevón. ¡No! ¡No! ¡El Hijo de la Verdad! ¡El Verdadazo! ¡El Verdadazo! ¡No hay respeto! ¡Qué fuerte! ¡Y dicen tres! ¡Ya! ¡Uno! Yo no sé por eso, siempre lo señalas. ¿Qué tiene que ver acá la marihuana? Mejor dile la verdad en su cara. Después de un porrito nos vamos a la cama. ¡No! 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 ¡Hay gente, señor! ¡Compórtese por favor! ¡Hay gente! Creo que Pablo está con la bajona porque quiere comer. ¡Ya están listas las mujeres! ¡Ya están listas las mujeres! ¡Y la pinta en tres, dos, uno! ¡Estás hablando huevadas! ¡Es por eso que Mónica no se va a quedar callada! ¡Dile de una vez a esa descarada! ¡Muy poca carne para tanta empanada! ¡No! ¡Mónica, Mónica, 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 Mónica! ¡Tiene bien la respuesta en tres, dos, uno! ¿Cómo hablas de su carne? ¡No tiene razón! Yo no sé, pero te dice algo varón. Acá Pablo es bien con melón. Con esta cucharita me como todo ese hollón. Pablo, Pablo. Pablo, 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 Pablo. ¡Qué es lo bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué es loginio que hace formato, hermano! ¡Qué es lo Suzano, Mónica! Escúchame, esto es sangre pura. ¿Quién te conoce, FMS, nadie eres! Sí, sí. Ahí viene Mónica, esa respuesta. En 3, 2, 1. Por eso solo te degollas. No te das cuenta, la gente no te apoya. Mónica, díle las rimas, así se desarrolla. Ese fideíto tan chiquito para tremenda olla. Ok, ok. Se acabó. Se acabó. Llegó el momento de las paletas. Verde, Mónica, rojo, Pablo. Verde, Mónica, rojo, Pablo, Putin. ¡No! Espérense. Arriba ganó Verde. Arriba es Verde. Es Verde, es Verde. ¡Mónica! ¡Mónica! Bien ganado, Moniquita. Quiero esas manos arriba. Quiero esas manos arriba. Y el conteo. 3, 2, 1. Qué feo que hables así delante de la gente. Pero ahorita viene una rima diferente. Tú te haces al macho, te haces al fuerte. No te hagas el hombre porque juegas a doble cachete. ¡No! ¡No! Es verdad. Es verdad. Y es verdad. Son como vos en la hierra. A la mierda. A la mierda. Son como vos en la hierra. ¿Qué pensamos? ¿Lo tienes? Sí. Está cerrando. ¡Cachete! ¡No! ¡Cachete! ¡Cachete! ¡No! ¡Cachete! ¡Cachete! ¡Vamos con la respuesta! Y el conteo en 3, 2, 1. ¡Vamos! Creo que estás celosa. Cabas tu nicho. Estar con él es tu mayor capricho. Dile la verdad que nadie le ha dicho. Tú sin esas botas me llegas al pincho. ¡Cachete! ¡No! ¡Señor! ¡No, Rodrigo! ¡Venga por acá, señor! ¡No, Rodrigo! ¡Señor! ¡Qué fuerte! Es que esto saca lo peor de nuestros contrincantes. ¡Esto es así en 3, 2, 1! ¡Vamos! No te creas, Duro, que tú no eres gel. ¡Hey! Mejor saca ese papel. ¡Vamos a decir la verdad de una vez! Mira, me las quito para estar a tu nivel. ¡No! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Vamos con la respuesta! ¡Entre ellos! ¡Si no tiene tiempo! ¡Hey! Nos están volteando locos. Pero sabes que yo rimo y no me equivoco. Una pregunta que nos vuelve locos. Tú con esas uñas, ¿cómo te limpias el poto? ¡Acá! ¡Basta ya! Todos lo pensamos, pero nadie lo dice, Rodrigo. ¡Basta ya! ¡Basta! Rodrigo en serio, bueno, Rodrigo gana el punto. Rodrigo gana el punto. ¡Está bien, está bien! ¡Se lo dice! Señorita Anaí, pase por favor. Señor Goncho, por acá. Ellos son amigos, hermanos. No se van a atacar. Ellos se quieren. Un montón. Ok, ahora comienza Concho, ¿ok? Sí. Tomás, manos arriba en 3, 2, 1. ¡Qué va! Hoy día vamos a ganar aquí, carajo. ¿Por qué estamos cumpliendo todo el trabajo? Concho, dile algo así como relajo. ¡Al carajo! Me encantan tus rulos, los de arriba y los de abajo. Confirmo, confirmo. ¡Ey, ey, ey! ¡Estamos listos, Maricielos! En 3, 2, 1. Estás mal, ya te metiste el lío. Es por eso que hoy día estoy fuerte, no sonrío. Dile de una vez a ese grío. ¿De qué hablas? Tienes 20 años improvisando y te gana Rodrigo. ¡Oh! ¡Au! ¡Au! Se metió con la profesión, con la experiencia. Con la carrera, hermano. ¡Míralo! No, 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 escúchame. Se metió con los años, hermano. No, se metió con la verdad. Sí. Eso es lo que me jode, se metió con la verdad. ¿20 años? Que 20 años de improvisado por la vergüenza. ¿Estamos listos acá? Por la vergüenza. Concho, ya está listo. Vamos a responder. Sí, sí, sí. Vamos a responder. Todos, todos. En 3, 2, 1. Tiempo. A no sé cuándo te lo gana porque sabes que te fascina. Cómo lo quieres hacer, tú sabes que ahora le disciplina. Dile la verdad, esta menina. Como Pio Noro de Vizcarra quiero tenerte en mi vitrina. Es un romántico, es un romántico. Freestyle con amor, hermano, con pasión. Mira, es eso. Mira, es eso. Ok, vamos con la votación. Ok. Señores. Rojo es el señor. Verde, la señorita. Goncho. Goncho. Goncho, 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 Goncho. Está bien. Es Milram y Merli. Qué rico está rico, qué rico. Qué rico está rico, qué rico. Qué rico está rico. En 3, 2, 1. Tiempo. Yo empezaba, ¿no? Entonces, ¿por qué quieres hacerme el cabadón? Hoy día te hago este criterio. Solo te conocen por misterio. ¡Uf! Esa es la verdad. Es la verdad. ¡Uf! Qué rico, qué rico está rico. Qué rico, qué rico está rico. Qué rico, qué rico. ¡Vamos! En 3, 2, 1. Tiempo. Sabes que no tienes el talento ni al principio. Tengo todo esto mientras le meto bonito. Dile la verdad, chiquito. A mí por misterio, pero a ti por Pedrito. ¡Uf! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, hermano, no! ¡La pulera, hermano, la pulera! ¡Dios mío! ¡Qué fuerte! ¡Dos! En 3, 2, 1. Tiempo. No, no, no sale canción. ¿Por qué día se ha vuelto esta situación? Dile de una vez esa oración. Ya quisiera ser joven Para tener este bombón Vaya para allá Rima de te provoco Rima de te provoco Rima de te provoco hermano Es bastante duro porque Aunque lo provoquen el Milram No funciona Ahora sigue Milram Vamos, vamos, ya está listo En la palma, en la palma, en la palma En 3, 2, 1 Eres bonita, a él le gustas tú Le gustas por tu sonrisa y también por tu virtud Dile la verdad y con mucha actitud Ya perdiste con tu abuelito Fiu-Fiu El abuelito Fiu-Fiu Tu abuelito Fiu-Fiu Me gusta como le dio vuelta a la canción Es nueva letra, hermana Exactamente La versión Sugar Daddy De bebito Fiu-Fiu Verde, rojo Bote Verde, arriba Verde, arriba Arriba es verde Verde, verde Verde Es verde Verde La gana Merli La gana Merli Un fuerte aplauso para Ok, muy bien Merli, excelente El día es perfecto Ah, pero No, porque es el team O sea, mi mejor team Mi mejor team Ok Moniquita Luis Increíble Por eso va a repetir Y Mateo Está listo y preparado Y todo el mundo con la mano para arriba Todo el mundo con la mano para arriba Mateo, Mateo Y Mateo en 3, 2, 1, tiempo Hay mucho calor Creo, oye chico ¿Qué cosa está pasando? Conserva en su sitio ¿Vas a tomar algo exquisito? Tengo mucha sed Este en caca-cola de 3 litros ¡Baja! ¡No! Me dijiste que me exceda Me dijiste ¡Rope! ¡Var! Allá Allá Y la respuesta está lista Vamos a escucharla Vamos a escucharla En 3, 2, 1, tiempo Ya sabes lo que te toca Es por eso que esta rima así brota Dile de una besa Es idiota No se te entiende nada ¿Tienes algo en la boca? Mónica Mónica Bueno, en verdad Mateo no se le entiende ni pinga En verdad A la firma siempre estuvo Siempre estuvo No, no, no No, no Un poco de maria pilla No, no me das a maria pilla No me das a maria pilla ¿Ya están listos? Ya, ya está, grabando Mateo y Stick Mateo, Mateo Mateo, 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 Mateo En 3, 2, 1 Hey, entramos de forma diferente Si tiene algo en la boca Él lo miente Pero dile para que no piense diferente Tengo en la boca estas ganas de comerte ¿Pero quién es ahí? Afronte ¿Por qué se va? Porque es el Rodrigo Todos con las manos arriba Vamos público Quiero una bulla Mónica En 3, 2, 1 Vamos al cielo Esta rima así dispara Espera Un ratito Oye, para Dile de una vez ese loco en su cara ¿Quieres comerme? ¿Pero con qué cuchara? Te dijo Pichicorto Repetida, repetida Pichicorto te dijo Repetida Pichicorto Asume, nomás Pichicorto dice Te digo, vamos, vamos Ya la tiene Ya la tiene Mateo, Mateo, Mateo En 3, 2, 1 Tiempo Esto se improvisa Por eso no doy cabida Nosotros improvisamos En la lanza repetida Extiende La batalla está perdida Ya te gané Así es la vida Barras 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 Barras, hijo de mi puta Barras, Efraín Barras, Efraín Ya Tenemos lista la respuesta Vamos a terminar con esta batalla Vamos a ver cómo acaba esta guavada En 3, 2, 1 Tiempo Esa rima sí da pena A menos la conocieron Y eso no es problema Pero dile Vamos a acabar con ese dilema A ti nadie te conociera Si no fuera por Jimena Hermano Rojo para el señor Verde para la señorita Mónica Talento a su posición Por favor Pero antes A sus posiciones Un fuerte aplauso Póngase por acá Un ratito Un ratito Necesito silencio para eso Necesito silencio para eso ¿Está dando la vuelta al mundo? De verdad Streamers de todas partes del mundo De España De México Argentina México Todo el mundo está Hablando sobre el duelo de 8 Y aquí Dos de sus mejores representantes Los más grandes La liga femenina Todos los domingos Mi campeón 6 y 30 Siguen los desempeños Más fuerte la bulla Más fuerte la bulla Lleguenos aquí Muchas gracias Nos vemos el domingo Espérate, espérate Ponte por acá Ponte por acá Ah, verdad Todos los domingos 6 y 30 de la noche Duelo de 8 Dame, damos un beat Aprendizaje Sí, sí, sí Muchísimos Hay una canción que yo quiero cantar Que todo el mundo me va a acompañar Esta canción es para él Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Y así lo despedimos, muchas gracias Gracias por haber venido, increíble Todos los domingos, 6 y 30 de la noche Duelo de 8